Quieto pajarito, tranquilo Suéltala, suéltala, suéltala ¿Pero quién eres tú, Vale? Suéltala, 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 tú eres mugroso, ¿qué es tú de aquí? Suéltala ¡Policía! ¿Qué sucede, Ciudadanos? Bueno, no sé, pero este mugroso creo que me quiere robar No soy mugroso, no, yo no soy ningún ladrón Soy indigente, pero no ladrón Suéltala, suéltala ¿Pero qué pasa? Cuidado, ¿pero qué tiene? Nada, solo que veníamos de una fiesta y en dos años salió así ¿A una fiesta? Sí, sí, de una fiesta, normal Un momento, moncada, conseguí a la víctima Sí, rápido que está muy mal, detrás de la ambulancia Quieto, pajarito, tranquilo Muy bien, muy bien, moncada Siempre para servirle, The Kier ¿Qué más, mugre? Mira, ya tengo la próxima víctima Dile a Andrada de que esté pendiente Con esta ya serían 10, ¿no? Vale, pues, iba Estamos hablando No hablan de la comisaría Por Dios, pero va a ganar loco ¿Está bien? Tranquila, ella se mejorará Vamos, chicas, vamos a llegar a la ambulancia Yo soy la detective Juliana Guerrero Y estoy aquí para ayudar a las mujeres como tú a escapar del peligro No te preocupes Así no se puede Ay, me vas a decir que no te guste ¿Y por qué te pusiste esos pantalones? No, señoría Yo realmente soy policía ¿Ah, sí? Miren todas las mujeres Este hombre está aquí acosando Me tocó el trasero No es así Por favor, apague eso Miren, no pierdan su cara Que aprovechan su poder Es policía No, no cambia la historia Y apague eso, por favor Es un abusador en esta calle Señora, respete Miren los celos pies Miren cómo se va corriendo Yo realmente soy policía ¿Ah, sí? No puedo creer lo que me hicieron ¿Qué fue eso, moca? ¿Por qué me hiciste esto? No vas a creer eso Juliana Juliana Auxilio, por favor Ayúdame con este hombre Por favor Señor, ¿se encuentra bien? Tranquilo No Me drogaron Tranquilo Sí Yo mejor me voy Porque yo no te iba a hacer nada ¿Qué cartera? Te voy a ver la cartera ¿Qué cartera? Si imaginanme que allá encima a mí Está segura Claro Permiso que le vamos a hacer una requisa Con qué carterista, ¿no? ¿Cómo vos sois? Listo, Andrade Estoy en mi posición Lo puedes mandar a otro Moncada Usted está detenido Tenía derecho a borrar silencio Paso para la comisaría Llévatela Noticias del dumping Bueno, sí Qu captivación No 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 Annie Gosí León No lo